Las especialistas en lado sincronizado Nuria, Diosdado y Joana Jiménez han llegado a Tokio 2020 con muchas expectativas de quedarse con la homenaje. Como ya todos sabemos hace un par de días arribaron a Tokio. Ya han tenido grandes presentaciones a nivel mundial y todos esperamos que representen de la mejor manera a la raza latina. Pues enhorabuena para las mexicanas y esperamos que todos estemos haciendo fuerza porque ellas obtengan la medalla de oro. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal y dale a like! ¡Thank you! ¡Bye bye! estupendo estupendo degustet estupendo ben la